¡Vamos, pues! ¡Colombia, contadora, Colombia más! ¡Yani, contadora, chamaco! Ni con uno, ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con marido Ni convéctame en borracho Sabroso sería morir Mejor es una borrachera Y un negrito colombiano Y pa' bailar mi cuña negra Tocco a tropa que te vela Cantaba la tía María Tocco a tropa que te vela Una media me llevé Tocco a tropa que te vela Que me dio que tú, María Y aunque el amanecer Hace el sol para el té Aunque diga el buen sabor Que no me dé mal en ti Y aunque el amanecer Hace el sol para el té ¡Vamos! ¡Colombianos! La música de la izquierda ¡Colombia! ¡Colombianos! ¡Colombianos! ¡Están bailando! ¡Regáname las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Colombianos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!